Vamos con otras regiones del país, en Cali, también hubo desórdenes en la calle Quinta y los alrededores de la sede de la Universidad del Valle. Lo que inició como un casero lazo terminó en un enfrentamiento con manifestantes. José Vicente Cabezas, ¿cuál es el balance de los desórdenes? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aseguran los voceros del paro que aquí, justo en este sector, sobre la avenida Paso Ancho, llegó una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y embistió la reja que ustedes ven en este momento dañada y es uno de los accesos a la sede Meléndez de la Universidad del Valle. En este punto, que ustedes ven también en pantalla, tres de los uniformados ingresaron al campus, mientras en el edificio de geología que se encuentra al fondo había un grupo de estudiantes departiendo de una actividad académica y cultural. Durante la manifestación, una tanqueta del ESMAD habría embestido la portería de la Universidad del Valle. Hubo ingreso de algunos de los hombres del ESMAD y también una, se puede decir así, nos estaban tentando a que les hiquiéramos el juego. Varios jóvenes que se encontraban en una audición cultural en el edificio de geografía se vieron afectados por los gases lacrimógenos. No solamente contra nuestros bienes como universidad pública, sino también el poner en riesgo la integridad de estudiantes como estudiantes de geografía, estudiantes de comunicación social, que se encontraban adelantando una actividad cultural. La situación se replicó en la sede de San Fernando, donde tras los bloqueos intermitentes que obligaron el desvío de nueve rutas del masivo integrado de Occidente Mío, se detonaron varias papas explosivas. Algunos entraban, nos decían que se nos habían acabado las papamumbas, cuando en realidad no estábamos en conflicto. Estábamos en una actividad que se llevó a cabo en el bloque. Noticias RCN buscó respuesta de la policía frente a las denuncias de los manifestantes, pero no fue posible obtener un informe oficial de lo sucedido. Aseguran los jóvenes que se mantendrán en una asamblea permanente dentro del paro nacional y el próximo 15 de noviembre saldrán de nuevo a las calles en las principales ciudades del país para movilizarse en rechazo a algunas de las políticas nacionales. Es la información que se registra en Cali, Valle del Cauca. José Vicente Cabezas, Noticias RCN. Pues José Vicente, que...